Este cuento del que usamos nos llevará de viaje al corazón de un niño llamado Jotas. Dice que aquella noche cuando los pastores se alejaron y volvió la calma al lugar, allí se encontraba el hada Teresa, que con su carita sonriente miró al recién nacido. Todo empezó el día que el hada Teresa recibió un sobre y dentro había una invitación. ¡Caterina! ¡Rosales! ¡Caterina! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ay! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ahí tienes! ¡Ven a ver, Caterina! ¡Pase, pase! ¡Y traigo un mensaje para Caterina! ¡Uy! ¡Aquí está! ¡Muchas gracias! ¡Y el primer mensaje era! ¡Caterina! ¡Uy! ¡Me pillaron! ¡Caterina! ¿Qué? ¡Toma! ¡Han traído un mensaje para ti! ¿Un mensaje? ¡Toma Caterina! ¡Toma Caterina! ¡Toma para ti! ¡Guau! ¡Una carta de color de rosa! ¿Qué pondrá? ¡A ver! ¡Querida Caterina! ¡Te invito a mi cumpleaños! ¡Una fiesta de cumpleaños! ¡Me encantan las fiestas de cumpleaños! ¡Seguramente habrá globos, golosinas! ¡Y una piñata! ¡Tengo un truco para las piñatas! ¿Os lo cuento? ¡Sí! ¡Mejor otro día! ¡Atención! Bueno, vale. Pues lo cuento ahora. Lo más importante. Cuando voy a las fiestas de cumpleaños es buscar una falda con mucho vuelo. ¡Una como esta! ¡Guau! ¡Guau, Caterina! ¡Qué pasada! Siempre adhira a las fiestas de cumpleaños. ¡Me la coloco! Y a la hora de la piñata me pongo estratégicamente debajo y hago efecto para caídas. ¡Guau! Y así tengo mi tesoro guardado. ¡Pues, Caterina! ¡Pues, Caterina! ¡No vale! ¡Yo no puedo ponerme vestido! ¡Ay, Bernat! ¡Tú tendrás que pensar una estrategia para ti! ¿Cómo qué? ¡Tenrás los pantalones! ¡Ay, sí! ¡Aquí, Nápelo! ¡Y esto funciona! ¡Y nadie te mete en la muestra luz, ¿eh? ¡Ay, Daniela! ¡Eso me pasaba antes! ¡Pero antes de perfeccionar mi estrategia! ¡Ahora intento no moverme! ¡Hasta que ni una mosca esté a mi alrededor! ¡Una vez que mande un chico, recojo mis chuches! ¡Y listo! ¡Tengo mi tesoro! ¡Ah! ¡Caray, Caterina! ¡Nos todos los precios piñatas! ¡Maleína! ¿Y cuándo es la fiesta? ¿Y dónde es? ¡Ay! ¡Son muchas preguntas! ¡No sé! ¡Tendré que seguir leyendo! ¡A ver! ¿Por dónde iba? ¡A ver! ¡Lugar! ¡Un establo! ¿Un establo? ¡Qué bien, Caterina! ¡Seguro que es una fiesta con animales! ¡Y se vuelve a plantar el burrito! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uy! Fecha. El 24 de diciembre por la noche. Posada. En realidad es el 25 de diciembre. Pero lo celebraré desde el 24 por la noche. Te espero no faltes. ¡Ah! Y espero que puedas traerte tu gran regalo. Tu amigo Jota. ¡Caterina! El 24 de diciembre eso no es noche buena. ¡Uy! ¡Sí! Y yo estoy súper ocupada. Tengo que abrir un montón de regalos que estoy esperando para Navidad. Y... Por cierto, Caterina. ¿Quién es tu amigo Jota? ¡Ay! Tendré que esperar. ¡Ah! Tengo una idea. Le voy a preguntar. A la mensajera que echará esta carta. Quizá ella me pueda ayudar. ¡Ah! No sé qué. ¡Ah! ¡Uy! Pero ahora... Ahora me voy a cantar, mía, tíos. ¡Ay! Las casas están de todas las luces que me hicieran. ¡Ay! ¡Ya me encanta el olor de los pisos! ¡Ay! 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 Ya mí, si, 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 se destruy. ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mensagera! ¡Ay! ¡Qué niña tan agradable y simpática! Seguro que tienes un montón de amigos. Muchas gracias. ¡Ay! Pero tengo un problema con uno de ellos. Que no recuerdo quién es. Que me ha invitado a su cumpleaños. Pero... No tendrás en esa cartera con tantos papeles una foto de él. A ver si puedo recordar su cara. Pues ahora que lo dices, creo que tengo una foto de ella por aquí que también te duele. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Sí, mira, mira! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ah! ¡No! Pero le han hecho un montón de pupa. ¡Ay! ¡No! ¡No puede ser! ¡Pobrecito! ¡Ay, Caterina! Tranquila. Si es que en realidad, esta no es una de sus mejores fotografías. ¡Uy! Pero mejor si quieres. Te cuento que le ocurrió. ¡Sí! ¡Me encantan las historias! ¡Venga! ¿Tú recuerdas la historia de Blancanieves? ¡Uy, Blancanieves y la malvada madrastra! ¡Sí! ¿Recuerdas que la malvada madrastra de Blancanieves tenía un espejito mágico al que le preguntaba un buen año otra vez que a ver quién era la mujer más bella del reino? Y éste le respondía. ¡Usted, mi majestad! Pero un día, la malvada madrastra le volvió a preguntar al espejito mágico que quiere a la mujer más bella del reino. ¿Y éste sabe lo que le respondió? No. Blancanieves, mi majestad. Eso le ocurrió tanto la malvada madrastra porque nadie podía ni debía ser más bella que ella que ordenó a uno de sus suscriptos, ¡matarla, matar! Ay, pero, pero me sacera. ¿Y esa historia tiene que ver con mi amigo que le ha hecho pupa? Pues sí, Caterina. Es que resulta que a la malvada madrastra de Blancanieves le ocurrió algo muy parecido que lo que le ocurrió a tu amigo J. Cuéntame. Mira, resulta que cuando tu amigo J nació le dijeron al rey del reino que otro rey había nacido refiriéndose a tu amigo J. Ay, eso por supuesto también enfureció muchísimo a ese rey porque él era el único que podía reinar en ese reino. Así que también lo mandó a matar. Uy, ese rey era malísimo. Uy, sí, Caterina. Ese rey, así como la malvada madrastra de Blancanieves, no aprendieron y no hay que hacerle darlo al prójimo. Ay, cuéntame, ¿cómo se encuentra ahora mi amigo? ¡Ah! Tengo yo un súper botiquín y puedo ir a ayudarle, a curarle. Tengo unas filitas de colores que todo lo cura. Y tengo mi varita mágica de los buenos deseos. Puede tener un deseo. Ay, Caterina, no hace falta si en realidad tu amigo J está bien. Y está súper contento de poder celebrar su cumpleaños cada año en Navidad. Y además rodeada de todos sus amigos. Uy, me tiene mucho. Ay, mal. Sí, sí, pobrecito. Pero en realidad, Caterina, ¿sabes qué? No puedo entender cómo no recuerdas a tu amigo J. Pero si te he quitado a tu fiesta de cumpleaños. Pero aún así, sabiendo todo eso, no puedo recordar su cara. ¡Navidad, Navidad, tu es la Navidad! ¡La herida, la herida, la herida y la herida! ¡Ey! ¿Qué, Caterina? Date prisa, hay que ponerla de fin en el árbol. Ahora vengo. Mensajera, por favor. Dígale. A mi amigo J. Que haré todo lo posible para ir a su fiesta de cumpleaños. Pero, ¿ya me ves? Estoy un poco liada con los preparativos de la Navidad. Y... ¡Caterina! Un momento. ¡Ire, iré! ¡A ver qué son las fegas! ¡Dale, clave! ¡Adiós, Caterina! ¡Adiós! ¿Qué pasa? Quedamos los días para Navidad. Y nosotros sin montar el árbol. Seremos los únicos niños de la ciudad de ley que no tienen el árbol acabado. Y si no tenemos el árbol, no me dejo para nuestros regalos, Caterina. Ay, no, Bernal. Es esto, no es un riesgo que quiero correr. Pero, tengo la solución. Que en un plis-plas de una sonrisa, el árbol quede iluminado. ¡Wow! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Si me dices a mí por contarme a mí que soy un magnífico gran hielo de cocina con grandes respetas de las abuelas y mis abuelas del mundo de ley podría recibir un estupendo reloj Claro, si agregas una crínsula insignificante y múltipla cifra de un hielo He leído bien, dice que es un gran, o sea, que es grande A ver, en la invitación decía, Caterina, no te olvides de tu gran regalo Después de todo, un gran libro con grandes respetas debe ser exactamente el gran regalo que está esperando mi amigo Jota Chicos, ya tengo el regalo A ver... A ver, Caterina, suena muy apetitivamente Tiene este fantástico malo, por tan solo un figurito Y si te gusta, te lo quedas Y si no, si lo regalas a alguien Por ejemplo, a mí Ay, a mí Caterina, no lo dudes Tienes que regalas de su superaparta Y una superparita Sí Caterina, también quiero una Tiene una que me gustaba y lo compras Ay, de una Ahora, ahora no es el momento Pero después de todo, todo un euro Estamos en Navidad ¿Me puedo hacer un regalito? Sí Voy a decir las palabras mágicas Ambra, cadabra, pata de cabra Que aparezca el gran libro Y el... Perdón Muy bonito Chicos La parita mágica Funcionó Tengo un gran regalo Esto sí que es un gran libro Y un reloj Bueno El reloj pues es un poco feíto, pero... ¡El libro es un gran libro! El azote El azote parece que lleva bonito, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Suerte que no va a ser miembro Los pedazos con una gamba Es un reloj La verdad Yo sé que es un poco feíto Mejor que lo veas tú Y a mí me buscas otro regalito Pero bueno, Caterina Al menos el libro Que es un gran libro Espero que sus recetas sean tan buenas y grandes Como grandes eléctricos Bueno Creo que es hora de envolverlo Con un hermoso papel Un hermoso lajo ¡Pues, Lina! ¿Qué? ¿Por qué van a tener envolverlo? ¿Qué está bien la fratita? Ya tenemos alguna de sus recetas Mira esta ¿Por qué no tenemos una tarta? ¿Una tarta? ¿Ah, sí? Una tarta Y tiene que ser conocido No importa si será Este gran regalo Está esperando Por mi otra Vale Después de todo Mi reloj dice Que aún tenemos tiempo ¡Vamos! ¡Y vamos a la obra! ¡Vamos, Lina! ¡Chicas! ¡Continuo yo, ¿vale? ¡Vale! ¡Oh! Necesitamos ¡Harina! Lo más importante ¡Harina! ¡Nada con un poquito de espacio! ¡Nada! ¡Más 주ca! ¡Mucha fruta! ¡Mucha fruta! ¡Mucha fruta! ¿Qué has pasado? ¡Y aquí están los huevos! ¿Huevos? ¿Seguro que hay que tener huevos? ¡Sí! ¿Huevos? A ver, a ver ¡Vamos! ¡Con más caras! ¡Con más caras! ¡Con más caras! ¡Y si le ponemos un poquito de leche! ¡Lenche! ¡Lenche! Aquí tenemos la leche Un chico que me encanta, pero en serio ¡Muchas! ¿No me quiero un poquito? ¡Oye chicas! Dime que lo mejor heche son hombres ¡Mirán a prender! ¡Bernal! ¡Le falta la vainicia! ¡Pues a ver! ¡Aquí vengan! ¡Y un poquito de chocolate! ¡Me encanta el chocolate! ¡Bernal! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Hola, hola, hola! ¡Me llego! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡A ver, a ver! ¡Ahora solo queda esperar unos minutos! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ay! ¡La espera! ¡No se espera! ¡No se espera! Así que... ¡Todo llega la paciencia! ¡Ay! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Ya está, chicos! ¡Mirad! ¡Qué hermosa! ¡Mmm! ¡Y cómo huele! ¡No se espera, Catalina! ¡Uy! ¡Algo pasó! ¡Esta tarta! ¡Está aplastada! ¡Bernal! ¡No, no, no! ¡Yo no lo hice solito, eh! ¡No! ¡O la receta está mal! ¡O el horno! ¡Este no funciona! ¡Este no funciona! ¡Este está aplastada! ¡Y normalmente es que nada! ¡Bueno! ¡Bernal! ¡Esta vez te dejamos hacerlo tú solito! ¡De acuerdo! ¡Vamos a ver el chef que está hecho! ¡Ah! ¡Bueno, pero yo! ¿Qué pasa? ¡Que se me pido desestrés! ¡A lo tener muy estresado! ¡Ay! ¡Un movimiento sexy! ¡Un movimiento sexy! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Estresados! ¡La madre! ¡Namaste! ¡Oye, no! ¡Namaste! 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 ¡Bernal! Pero esto es necesario... ¡Si, si! Uy! ¡Que no nada! ¡Carina! ¿Qué pasa? Marina, marina. Leche, ¿verdad? Leche. Leche. Azúcar. Azúcar. A ver. Mucho, mucho. Cuidada, Marina. Hola, Marina. Ay, Marina. No, Marina. No, Marina. ¿Y eso, Charniño, Mesa? Tampoco, Nadia. ¡Huevos! 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 Bernal, acuérdate de evitarle la gáscara. Que antes no funcionó. ¿Cuántos chocolates? ¡Ay, la vainilla, la vainilla! ¡Muy bien! ¡Guau, Bernal! ¡Eres todo un chef! ¡Hombre! ¡Y ahora, al horno y listo, eh! ¡Mmm! ¡Cómo huele! ¡Pero aún así no comprendo esto! ¡Esto lo vi una serie de México! ¡Ya, Bernal! ¡Pero! ¡Ahora, esperad! ¡Bernal, no te quites el horno! ¡Sí, sí, Caterina! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya está! ¡No! ¡No! ¡Ahora sí! ¿El qué? ¡El qué? ¡Esto es la pantalla asquerosa! ¿Quién? ¡Guau! ¿El qué, pero? La tarta, ¿por qué? No, no, no. Verdad. La tarta está aplastada y asquerosa, ¿no? ¡No! ¡Es imposible, Sanderina! ¡Hemos puesto de todo! ¡Arena, leche, huevos, azúcar, chocolate, vainilla, todo! ¡Y la levadura! ¡Se nos ha olvidado la levadura! Pero tranquilo, tengo una solución. Si cogemos las dos tartas aplastadas, haremos una montaña, la rellenamos de mermelada, nada, chocolate y dulce de leche, puede llegar a la disculpa, ¿no? ¡Pues vamos! ¡Mira! Aquí tengo una cama. ¡Mermelada! ¡Y aquí está la nana! ¡Vamos! ¡Mucha caserina! ¡Más aquí! ¡Ya tengo más! ¡Mermelada! ¡Vaya, nada, chumbo! ¡Daniela! ¡Nadie aquí! ¡Deja! ¡Chocolate! ¡Mucho, macho, chocolate! Así, que queden bien bonitos. ¡Para que mi hermano, mi amigo, pueda... ¡Aquí hay más, Catalina! ¡Ay! ¡Guau! ¡Suporeces, Catalina! ¡Suele mucho! ¡Un poquito para Catalina! ¡Ay, Nadia! ¡Uy, uy, uy! ¡No lo estamos pasando! ¡Porque yo quiero probar esta tarta! ¡Seguro que ha quedado riquísima! ¡A ver, a ver! ¡Gadrina, no! ¡No lo pruebes! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Porque esa tarta la costa? ¡No! ¡Solo un poquito! ¡No se notará! ¡No se notará! ¡Uy! ¡Esta tarta que se trae! ¡Esta tarta riquísima! ¡Guau! ¡Si tú la pruebas, Catalina! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Uy! 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 ¡Y yo! ¡Pero que habéis hecho! ¡Ahora sí que se nota un montón que hemos comido! ¡Ah! ¿Qué va a pensar mi amigo Joda si traemos la tarta? Pero yo la puedo arreglar. Si corto un poquito por aquí y otro un poco por acá. ¡No se nota! ¡No se nota! Y esto me lo pongo yo. ¡Ah! 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 Y lo que queda... ¿Cuál es tu? ¿Tú? ¿Daniela? ¿Te has comido la tarta? No. ¿Has ido tú? No, 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 no. ¿Has ido tú? No. ¿Has ido tú? ¡Nos hemos coñido a la pata! ¡Nos hemos coñido! Y quiero aprovechar para darles las gracias a todos ustedes porque todo lo que he caudado esta noche y el 8 va a ser para ayudar a unos niños en el Perú que lamentablemente viven en una ciudad y vamos a ayudarles a través de esta obra. Y bueno, en nombre de todos los peruanos quiero agradecer por la obra maravillosa que Mallorca hace por mi país. Muchas gracias. ¡Nos vemos en 15 minutos! ¡Ah! Sí, pero ¿qué tal? Les puedo contar un poquito sobre esta obra que les cuento, que son muchas además. Bueno, solamente dos palabras, ¿no? En nombre de Mallorca misionera, de todas las personas que están colaborando concretamente en Perú, dar las gracias por esta obra, por Katy, por querer dar este dinero que se va a recaudar para un proyecto concreto. Paula ha estado este verano allí como voluntaria en una localidad que está al norte del Perú que se llama Trujillo. Y bueno, ella nos explicará en breve dónde va a ir destinado el dinero. Es en un colegio que está construido sobre un basural, es decir, niños y niñas, familias que viven sobre la basura. Bueno, el colegio al cual se va a destinar este dinero es un colegio que está justo enfrente de un basural, los niños viven en la basura y se dedican cada día a ir a buscar restos de alimento y restos de cualquier cosa que puedan vender para luego ellos poder alimentarse. Entonces, el objetivo que tiene este colegio es conseguir que todos estos niños vayan al colegio, puedan recibir una formación y a la vez puedan alimentarse, ya que en las condiciones en las que viven no se pueden alimentar bien. Entonces, los fondos irán para este colegio y el dinero lo que consigue es poder becar alumnos y pagarles durante un año toda la escolaridad y toda la alimentación durante un año. El colegio se llama El Milagro, porque realmente es un milagro que estos niños puedan recibir ese alimento y esa educación. Todo eso gracias a vosotros, a ustedes, que colaboráis con pequeños actos. Gracias. 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 He dicho que creo que es lo más correcto que hemos hecho en dos días. Pero, un momento. Aquí pone, firmado tu amigo Jota. Uy, este amigo Jota, que está empezando a caerme bien. ¿Quién el día de su cumpleaños? Tiene tiempo de enviar un regalo para Navidad. ¡Guau! A ver. ¡Amigo, ya que quería! ¡Venga! Ah, no, Bernal. ¿Y cargar yo con toda la culpa? No. No. No, no, no. Bueno, ¿y por qué no lo rifamos? Y que sea la suerte o el destino que cargue con su culpa. ¿Os parece bien? Y se abogamos al juego de la bomba. Que quien tenía el regalo para los espalos y la música, lo ame. ¿Os parece bien? ¡Sí! ¡Pues música! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Pues música! ¡No, no, no! Sí, ya que está creando. Así es que… ¡Pues una película para mi mujer de acuerdo! ¡Hala, chalinos! ¡Hala, chalinos! ¡Hala, chalinos! ¡Oh, mi afro, cabal! ¡Oba! ¡Hay un terón de fuga! ¡Mmm! ¡Y una nota que dice! ¿No te le da la fuga? ¡Es un chula! ¡No! ¡No te le da la fuga! ¡Shh! ¡A mí me encanta el dulce! ¡Ah, qué tal te tengo! ¡Oh, nani! Nada, nada, ¿qué pone? Sigue jugando. ¡Bien, me tocó! A ver, a ver. ¡Es sal! ¡Ten un papelito peoleo! Sí, sí. Lo que le da valor a la sal es que es salada. ¡Oh, me encanta este juego! Es como una galletita de la polestrina, que cuando la sabes hay un papelito. ¡Uy, que nos va a poner el último! ¡Oh, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡No, a ver, a ver, a ver! ¡No, a ver, a ver! Adivinanza. A ver, adivina, adivinanza, ¿qué es lo que le da valor a las personas? ¿Y lo que le da valor a la sal? Es que es salada. A ver, pero habéis dicho que valor a la azúcar, el dulce, valor a la sal, pero yo os he dicho que le da valor a las personas. Si no, sal y es azúcar, son personas. Adivinanza, adivinanza, a mí me gustan cuando son amables. A mí es simpática. ¿Dónde confítenme la verdad? Amables, buenos, verdaderos, simpáticos. ¡Claro! Todo esto son los índoles del amor. ¡Claro! Es que eso se creerá valor a las personas. ¡Y por eso se llaman así! ¡Los patrones humanos, Caterina! ¡Valores humanos, chicos! ¡Claro! ¿Que empiezo a recordar? ¿Quién me enseñó? ¡Los patrones humanos! ¡Ya sé quién es mi amigo, Jota! ¡Tengo que irme a su cumpleaños y inmediatamente debe estar esperándome! ¡Adiós, Caterina! ¡Adiós, Caterina! ¡Adiós, Caterina! ¡Adiós! ¡Adiós, Caterina! 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 ¡Gracias! Jota, ¿cómo podía olvidarme de tu nombre? Jesús, tú me has enseñado el valor del amor que te trajo, ese gran regalo que estás esperando de mí, tuyo es mi corazón. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, Jesús, por mostrarme tu cultura, y por compartir toda esa luz que tienes dentro de tu corazón. Hola, Caterina. Es la pensativa que se te ve que había un chenia de fías. 20 cumpleaños. De joda. Finalmente, ¿quién te conoce? ¿Quién era? Pues sí. ¿Y fuiste a tu cumpleaños? Pues sí. Ay, Caterina. Si te ves la de la aldea, ¿verdad? Que en mi nombre de comunicativas solo dices ¡Pues sí! ¡Pues sí! Porque mejor no me encuentras qué te pasó. Pues sí. Es que de solo verle me ha contagiado su virtud. Todos los que en aquel momento estábamos en su fiesta nos encontramos de igual manera. Pude ver en sus rostros mi propio sentir y toda esa luz que me contagió la tengo aquí en mi interior. una luz Caterina había de cumplir un juego de linterna con una linterna. No, no. No, no es esa clase de luz. Es, es como una energía. Una energía capaz de entender que no una pilla, sino miles que lo pillan y no por ser muchas pierde la intensidad de cada una. Era, era una luz. Una luz. Pero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver la vista Caterina. ¡Ay, se ve oscuro! ¿Por qué no mejor me encuentras algo más? Es una luz que me da calor. Sí, pero tampoco pareces tener fiebre. Pero que no me da malestar. No tengo fiebre, no tengo. Es, es, es la luz, es la energía. Es como unos fuegos artificiales llenos de amor que tengo la necesidad de compartirlo con todo el mundo. ¡Ay, claro! Ve a ese tener la cara y no quemaba. Pude comprender este amor gracias a los regalos que mi amigo Jota me envió el día de la Navidad. ¿Regalos? ¿De qué me estás hablando, Caterina? Pues mira, el día de la Navidad él me envió una caja donde había azúcar y había sal para que yo pudiera entender el valor de las cosas. ¿Azúcar y sal? Sí, el valor del azúcar es el dulce y el valor de la sal es porque es salada. Pero en vez del regalo había una adivinanza y en la adivinanza pude comprender cuál es el valor de las personas. ¡Ah, ese no sé yo! ¡Ese no sé yo! ¿Seguro que es el amor? Claro, mensajera. El amor es la esencia de todos los valores humanos. Entonces, ¿quieres decir que lo que le da valor al humano es la cantidad de cada edad de amor? Claro que sí, pero hay amores y amores. Hay amores con interés, pero amores también con medio interés. Y está el amor puro y sincero que es el que mi amigo Jota me ha dado a entender. ¡Ah, claro! Ahora que dices eso, Caterina, es que el amor es el regalo con más grande que podemos hacer y es exactamente el gran regalo que quería por mi amigo Jota. ¿Y sabes? Eso me hace recordar a un mensaje que tuve que enviar una vez. ¿Y sabes qué ponía? Ponía... A ver, espera, que hace mucho tiempo que lo envié y no lo recuerdo muy bien. El amor sin deber es deplorable y el amor con deber es esperable. Entonces, el deber sin amor es divino. ¡Claro, Caterina! Ahora lo entiendo todo. ¡Ah, pero... Él diseñó que hay que hacer las cosas ordinarias, extraordinarias. Ah, ¿qué quieres decir? No, 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 no te asustes. Las cosas ordinarias son las cosas que hacemos cada día. Las tareas con amor, hablar con amor. ¡Claro! Y también a más y a uno mismo que es muy importante. Y a nuestro entorno. Sí. Y... ¡Ah! Pero se me olvidó preguntarle si... si hay que hacerlo todo el tiempo. Sí, sí, Caterina. Todo el tiempo. Bueno, pues... No hay tiempo que perder, ¿no? No. Pues como antes nos pasamos en ello, mejor. Pues ahora. No va, entonces. ¡Fiesta! ¡Fiesta! Como si fuéramos juegos artificiales. Sí. Vamos a teletrar con todos los amigos. Sí. Oye, es que Caterina, contigo nunca me aburro. Eres súper divertida. ¡Corre a llamar a nuestros amigos! Ay. Amigo. Caterina J. Tuyo es mi corazón. Y hoy he recordado que siempre que tenga dulzura en mi corazón será para celebrar una gran y hermosa fiesta de amor. Y hoy aprovecho para celebrarlo con todos ustedes. ¡Fiesta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!